¿Qué tal? ¿Cómo están agromarqueteros? Espero que todos estén muy bien. Otro día viendo un poquito más de marketing. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de algunos puntos importantes al momento de gestionar tu plan de marketing. Ya me imagino que a esta altura del año, pues ya lo has hecho, pero te voy a dar algunos puntos que te pueden ayudar justamente a ajustar un poco tu esquema de plan de marketing. Recuerda muy bien, especialmente la parte digital, Recuerda muy bien que marketing digital es una serie de herramientas que nos van a ayudar a nosotros a lograr justamente objetivos comerciales. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero recuerda que según Kotler nos dice que el marketing es el arte de crear deseos y satisfacerlos. Así que tenemos que estar siempre enfocados en la creación de deseos, no necesidades, recuerda, solamente deseos. Pues bien, lo que nosotros queremos hacer con nuestro plan de acciones de marketing digital es principalmente inspirar, conectar y convertir. Tres cosas fundamentales que nos van a permitir a nosotros generar un plan de marketing sumamente potente. Así que estos puntos que te voy a dejar van a intentar lograr inspirar, conectar y convertir a tu público objetivo. Para los que aún no me conocen, mi nombre es César Guamá, soy director de AgroMarketing Latam y venimos bastantes años atrás haciendo todo el esquema de marketing, todo el desarrollo de marketing que creemos que es fundamental para todos. Así que te invitamos a que puedas tú estar siempre viendo este tipo de videos que nos permite a nosotros también dar un poco más de conocimiento y desarrollar un poco más todo el esquema de marketing digital de nuestro sector agropecuario. Como les decía bien, marketing digital nos va a permitir a nosotros tener a partir de muchas herramientas un esquema para desarrollar deseos y de alguna manera posicionar marcas. Hay muchas herramientas tácticas, técnicas que podemos utilizar. Dentro de las más conocidas está el famoso SEO, el famoso SEM, el esquema de generación de contenidos, todo el esquema de mailing, por ejemplo, todo el esquema de redes sociales, como les decía, para generar contenido, correos electrónicos, análisis de datos, automatización, entre otras actividades que creemos que son fundamentales para poder lograr justamente estos objetivos que nos estamos trazando como tal. Así que vamos a de alguna manera establecer muy bien que el marketing en general, el marketing digital es el uso de canales digitales para justamente conectar con los clientes y generar resultados comerciales. Lo que nosotros esperamos, insisto, es un resultado comercial. Ya tú define qué resultado es el que necesitas. Por lo general, mucha gente lo vincula con el esquema de ventas, pero no necesariamente va a llegar hasta ese punto. Mira, como te mencioné, es muy probable que tú ya tengas tu plan de marketing aterrizado, bien trabajado, bien desarrollado. Con lo cual yo voy a agregarle cuatro cosas que son fundamentales. Lo primero que quiero que evalúes es tu audiencia. Quiero que evalúes el contenido que estás generando. Quiero que evalúes las métricas que vas a obtener. Y quiero que de alguna manera también coloquemos creatividad al momento de hacer nuestras acciones de marketing. ¿Ok? Vamos con el primer punto acerca de la audiencia. Obviamente sabemos que es fundamental poder evaluar, ver, conocer. De alguna manera, pues, estar muy cerca de lo que es nuestra audiencia. La audiencia objetivo, el público objetivo, pues, nos va a ayudar a nosotros justamente a poder convertir de una manera mucho más eficiente si en caso nosotros segmentamos mejor. Lo importante de alguna manera es recopilar información sobre la audiencia. Muchos de nosotros nos estamos quedando solamente con la información que nos da las plataformas sociales. Pero tenemos que siempre estar girando, ¿no? Y de alguna manera trabajando para que nuestro público objetivo, nuestra audiencia objetiva, pues, se vea plasmada en los indicadores de regiones, los indicadores de edades que tiene cada plataforma del entorno digital. Es fundamental que lleguemos a la audiencia base. Ahora, tres preguntas que te pueden ayudar. Pues, ¿quién es tu cliente ideal? Hemos hablado mucho acerca de Bayer Personas y que revises ese contenido. Va a ser fundamental que lo puedas trabajar. ¿Cuáles son las necesidades y deseos de estas, de esta audiencia que tú tienes? ¿No? Va a ser fundamental para justamente los siguientes puntos. Y por último, pues, ¿cómo podemos llegar con esta audiencia? Acuérdate que mucho el cliente hoy por hoy, pues, es omnicanal, con lo cual, pues, tú vas a tener que determinar cuáles son los mejores canales. En nuestro caso del sector agro, pues, también tenemos que evaluar los canales tradicionales. Nunca olvides ese tema porque es importante que se pueda trabajar. Como segundo punto, vamos a desarrollar todo el esquema de contenido. Nosotros en AgroMarketing Latam siempre valorizamos todo el esquema de contenido. Creemos que la parte técnica siempre tiene que prevalecer y por eso es clave e importante gestionar todo el esquema de contenido. Entonces, ¿qué cosa de alguna manera como estrategia de marketing puede ser valioso para tu público objetivo, para tu audiencia? ¿Qué cosa puede ser relevante? ¿Y qué cosa podría ser atractivo para este público objetivo? Es fundamental que definas esos tres puntos porque te van a ayudar mucho a poder planificar todo el contenido que tú puedas manejar y desarrollar. Así que te invito a que revises muy bien esos tres puntos. Ahora, aparte de revisar esos tres puntos, también comienza a evaluar los formatos en los cuales los estás presentando. Evalúa si es una infografía, evalúa si son videos como este, evalúa si es un contenido de repente en un carrusel. Pues hay diferentes formatos a los cuales tú puedes llegar y puedes trabajar. Así que te invito a que puedas evaluar justamente qué es lo que mejor o cuál es la mejor forma como consume tu público objetivo, tu audiencia objetivo. Tres preguntas claves también que te puedes hacer para que puedas tú determinar muy bien el tipo de contenido que tú puedes manejar. Primero, ¿qué tipo de contenido les interesa a tu audiencia? Es fundamental. Obviamente, más conocimiento de audiencia, pues mejor responderás a esa pregunta. ¿Cómo puedes crear contenido valioso y relevante para tu público objetivo? Y un tercer punto, en el cual, ¿cómo puedes distribuirlo de forma efectiva? Hay muchas plataformas, hay diferentes formatos. Entonces, ¿cómo un contenido base puedes distribuirlo de diferentes formas? Te invito a que nos sigas para justamente establecer muy bien cómo podrías tú distribuir mejor tu contenido. Hay muchas plataformas y hay muchas formas de trabajarlo. Así que te invito a que estés siempre atento porque siempre damos ese tipo de tips. Un tercer punto clave es el esquema de la creatividad. Este punto es fundamental porque parte de las acciones de marketing van a determinarse basados en la creatividad. La creatividad es esencial para destacar en un mundo digital donde tenemos mucha más déficit de atención, pues la creatividad juega un papel fundamental para que tus publicaciones lleguen de una mejor manera, se trabajen de una mejor manera y estoy seguro que tú lo estás generando. Apóyate de gente de diseño, apóyate de programas que te puedan ayudar en todo el esquema de creatividad y es fundamental que tú puedas de alguna manera encontrar formas creativas de poder llamar la atención de tu público objetivo. De esta manera, pues también puedes lograr interacción, que es un punto fundamental en todo plan de marketing digital. Dos preguntas que te pueden ayudar. ¿Cómo puedes destacarte frente a tu competencia? Puedes hacer un benchmarking ahí también frente a la competencia y de alguna manera preguntarte cómo puedes tú destacar. Y un segundo punto, cómo puedes crear contenido que sea totalmente atractivo para tu público objetivo. De esta manera, creemos que puedes tú manejar muy bien todos los puntos acerca de la creatividad. Un cuarto punto es el esquema de las métricas. ¿Qué importante es la medición en un entorno digital? Es fundamental que tú tengas muchas herramientas que te ayuden justamente a medir de una mejor manera todas las acciones de marketing digital que estás colocando como plan. Es importante medir los resultados. Lo que no se mide, no se mejora. Recuerda muy bien eso. Hay que ver de acuerdo a los objetivos que te estás planteando, pues qué es la conversión que tú quieres lograr y cómo estás tú manejando esos objetivos que tú de alguna manera te estás planteando. Dos preguntas que también te pueden ayudar. ¿Qué resultados quieres medir? Es fundamental saber a partir de los objetivos que te planteas. Y una segunda pregunta es cómo puedes recopilar y analizar los datos. En ese sentido, pues hay muchas herramientas que te pueden ayudar a justamente recopilar y analizar los datos. Herramientas que pues constantemente se encuentran dentro de las estructuras comerciales, ya sean las mismas plataformas que tienen sus propias herramientas, o si manejas muchas plataformas, puedes apalancarte de algún software que te ayude justamente a lograr ese objetivo. Por favor, el marketing digital es un viaje, no es un destino. Evalúa muy bien todas las acciones de marketing digital que tú tengas para que puedas de alguna manera fortalecerlas mediante estos cuatro puntos que hemos hablado. Va a ser importante que tú lo tengas en cuenta. Recuerda muy bien audiencia, métricas, creatividad y fundamental el esquema del contenido. Creo que esos cuatro puntos te van a ayudar a ti a que puedas tú llegar mucho más lejos en tu plan de acciones de marketing digital. Por favor, si te parece interesante este contenido, te invito a que lo compartas, te invito a que nos permitas llegar a mucha más gente del sector agropecuario, porque estoy seguro que con esto podemos lograr todos generar mucho más valor al agro. Así que te dejo con esas cuatro ideas para tu plan de marketing digital y espero que las pongas en práctica. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!